Gracias por ver el video. Ahí nos encuentra. En redes sociales estamos en Twitter, arroba Juan José Rosales. Esa es nuestra cuenta. Y en Facebook usted nos puede ubicar en nuestra página Frecuencia Informativa Libre. No hay pretexto para que usted no esté informada, para que usted no esté informado. Le voy a platicar algo muy importante, algo que seguramente estará llamando la atención, si me permite, de miles de personas que son usuarias, que son derechohabientes de esta institución. Cuando se dio a conocer la construcción de un hospital de alta especialidad dependiente del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, el ISTE, verdaderamente nosotros nos sentimos bastante, bastante satisfechos, aliviados por tantas y tantas personas que son dependientes de este instituto, insisto, y que merecen una atención de primera calidad, no solamente en el estado de Michoacán, sino en los alrededores. Hablar de un hospital de alta especialidad es hablar de atención de primer mundo. Y como le reitero, eso es lo que se merece. Después vinieron toda la serie de cochinadas, porque como usted sabe, al final siempre la cochinada flota, toda la serie de cochinadas que se hicieron en la construcción de ese instituto mismas, que fueron parte de las razones por las cuales se llevaron de aquí al anterior delegado del ISTE, Francisco Díaz Barriga, ¿no? Pero bueno, ya llegó un nuevo delegado, entre las cochinadas que se hicieron fue no hacerle un acceso, o sea, una planeación verdaderamente que hicieron con las purititas patas, pero no le hicieron un acceso, o sea, y se tiene que dar un rodeo enorme para poder entrar a este hospital de alta especialidad, que se encuentra ya en la zona de la nueva feria, las nuevas instalaciones de la expoferia, ya lo ubicó usted. Pues bien, el nuevo delegado del ISTE, preocupados, preocupado por esta situación, preocupado por la situación que priva en este hospital, de las primeras acciones que tomó al momento de hacerse cargo de la delegación, fue realizar una gestión para lograr la construcción de un acceso, sobre todo, para las ambulancias y para el personal de este hospital. Esto ya se logró, esto ya se está resarciendo, se está componiendo algo que se hizo mal por parte del anterior delegado, y el actual delegado, Diego Romeo Chávez, ya está trabajando y será una realidad este nuevo acceso al hospital de alta especialidad del ISTE en el estado de Michoacán. Aquí lo anuncia. Estamos en los procesos licitatorios, conforme a la ley federal de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para que a la brevedad empecemos la construcción de una entrada adicional al hospital de alta especialidad. Como ustedes saben, en el compromiso del gobierno federal con el gobierno del estado, se debieron haber realizado los acuerdos a los que se llegaron para que este hospital contara con todas las vialidades. No obstante, el gobierno actual muestra toda la disposición para que el ISTE pueda resolver esa problemática que ha sido muy lacerante los últimos días en nuestro hospital de alta especialidad. Por parte de nosotros, de la administración en el estado, hemos hecho lo propio y hemos gestionado ante las autoridades centrales un presupuesto por el orden de los 2 millones de pesos para hacer esta entrada adicional al hospital de alta especialidad, que reitero, es muy importante y necesaria en este momento. Va a ser una entrada exclusivamente para ambulancias y para trabajadores, que nos va a ayudar en gran medida a bajar la presión que ya todo mundo conocemos. Como también saben, con anterioridad hemos tenido las pláticas con la Coordinadora de Transporte Público en Michoacán para regularizar también a los camiones suburbanos y urbanos y combis y los propios taxis. Entonces, estamos participando en busca de que existan las estrategias necesarias que den las vialidades suficientes a este hospital y que nos eviten la inconformidad con los compañeros derechohabientes. Muy importante, sin duda alguna, este anuncio de Diego Chávez, delegado del Issste en Michoacán. Dos millones de pesos que se lograron para la construcción de este nuevo acceso. Oiga, pero también es muy importante saber, obras como esta, ¿cuándo estarán listas? ¿Cuándo van a estar listas estas obras, señor delegado? Estamos en el proceso licitatorio. El proceso nos va a llevar por lo menos 15 días para poder hacer las adjudicaciones de acuerdo a lo que señala la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de inmediato ponerlo a trabajar. Nosotros proyectamos que a más tardar en la última semana del mes de enero, si no se nos complica el procedimiento administrativo, ya estemos en la posibilidad de abrir ese acceso, que es muy importante en este momento para nuestro hospital y que es prioridad de esta administración. Ahora, delegado, indíquenos también, por favor, porque es muy importante ya más o menos ir ubicando por dónde será construido este nuevo acceso, que le reitero, es un logro del anterior delegado. Esto se debió de planear previo a iniciar la construcción del hospital, pero como le digo, cuando se hacen las cosas con las patas y se hacen las cosas mal, esto es lo que ocurre, ¿no? Que de repente, ¡ay! Ya hicimos la calle, pero se nos olvidó poner el drenaje y tarugadas así de ese tamaño. Pero bueno, aquí este nos informa por dónde estará este nuevo acceso, el delegado del Issste. La entrada, como es para ambulancias y para personal, hemos hecho un estudio que nos permite detectar que la mejor opción es a espaldas del hospital, por Charo. Sería una entrada directa en el área de urgencias. Los que conocen el hospital saben que ahí hay una distancia de 450 metros, pero que nos da el acceso directo a la parte de urgencias, que es lo que más nos interesa. Y sin duda alguna, imagínese usted un hospital que no tiene un acceso rápido para urgencias. Imagínese de qué tamaño estaban mal las cosas. Hay más beneficios que se han logrado para los derechohabientes del Issste y que con mucho gusto le vamos a estar platicando a usted más adelante. Por ahora, quisimos solamente presentar esto que es bien importante, que ya se logró la construcción de un acceso exclusivo para ambulancias que llega directamente hasta urgencias y también para los trabajadores de este hospital de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Frecuencia informativa libre en las frecuencias de Radio Tormenta. Si usted desea participar con nosotros, también lo puede hacer enviando mensajes de texto desde su teléfono celular al siguiente número 4431 11 76 53. Mensajes de texto.